Y es en estas condiciones en las que viven cerca de 25 familias de la colonia Alianza Familiar Popular, ubicada en la zona alta de la capital oaxaqueña. Esto debido al aprovechamiento de personas y organizaciones que han vendido estos terrenos como propietarios legítimos. Por esa razón, estas colonias son consideradas hasta el momento por las autoridades como una colonia irregular. Así que no tenemos, ahorita carecemos de muchos servicios, por lo que no está reconocida en la colonia, entonces ahorita no tenemos servicios de luz, de drenaje, de agua potable, entonces esto nos ha generado unos problemitas, porque estamos comprando pipas de agua y a veces las pipas también carecen de agua porque en los pozos donde van ellos a sacar también se acaban. La familia de la señora Lerina se suma a uno de los 25 hogares que viven todos los días en condiciones decadentes a falta de los servicios básicos de vivienda. Todo esto a costa de ser una colonia ejidal de la cual diferentes organizaciones han sabido sacar provecho apropiándose de las tierras. Doña Lerina menciona que muchas veces se sienten con el temor de poder ser desplazados por las autoridades, ya que no cuentan con un papel que avale la compra del predio donde viven, pues los encargados de venderles los terrenos han utilizado sus artimañas para engañar a más de una persona, quienes con el sudor de su frente han buscado un recurso para adquirir un espacio donde poder vivir, aunque estos asentamientos son irregulares y ellos sean mejor conocidos como aviadores. La verdad nos han dicho que sí, que sí puede ser que se reconozca, pero que necesitan ciertos documentos, es que todo lleva un trámite, entonces hay cosas que desconocemos porque no somos los dueños directos, como somos compradores, entonces lo que necesitaríamos es que los dueños que son directos, ellos deberían de arreglar sus papeles para que también pueda ser la colonia reconocida. Pues fíjese que a veces sí, a veces sí nos da ese temor de decir, a veces no tenemos totalmente construido el terreno o lote, entonces nos da como un poquito de temor de decir que en cualquier momento nos pueden quitar o nos pueden despojar de un terreno que sí nos costó con el sudor de nuestra frente, pues sí que de la noche a la mañana nos digan que ahora sí que venga otra gente que a lo mejor con papeles falsos nos digan que es de ellos y pues nosotros pues no tenemos ni un documento ni cómo comprobar que es de nosotros. Los habitantes de la colonia Unión Familiar Popular viven con la esperanza de algún día poder ser reconocido por las autoridades, ya que aseguran solo necesitan un papel que avale la compra del predio, documento que podría nunca llegar gracias a los defraudadores. Pues sí, porque le digo que, por ejemplo, se enferma un niñito por la diarrea, que hay que ir al doctor, pues el doctor compra consultas y luego el agua a veces viene contaminada también y pues se enferman de la piel o le salen granitos y pues eso también genera un costo. Por su parte, el edil municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas, reconoció que el mayor número de marginación registrada en la capital del estado se concentra en las zonas altas de la ciudad, en aquellos puntos donde los servicios básicos no existen, al ser colonias irregulares. Destacó que ante el aumento de los paracaidistas en terrenos ejidales, han buscado la manera de regular estos asentamientos. Hernández Fraguas mencionó que hasta la fecha se han logrado incorporar dos nuevas colonias al municipio de Oaxaca de Juárez, mientras que 30 más continúan en condiciones irregulares, por lo que serán valoradas con la intención de poder ser incorporadas al régimen del municipio. Lamentablemente, en Oaxaca, siendo la capital del estado, tenemos colonias o asentamientos humanos que reúnen las más altas condiciones de marginación y de pobreza. Tenemos todavía un número importante de asentamientos irregulares que hay que atender, que hay que buscar su regularización para poder empezar por la introducción de los servicios. Hemos estado ya incorporando a dos nuevas colonias, la colonia Los Ángeles en Pueblo Nuevo, que no tiene servicios y que ahora que ya está regularizada y forma parte de una colonia más del municipio de Oaxaca de Juárez, ya podremos introducir el drenaje, el agua potable, los servicios básicos elementales. La ampliación Moctezuma también está ya incorporándose al nuevo municipio y estaremos tratando de hacer un esfuerzo importante para que el mayor número posible de estos asentamientos puedan irse regularizando y ya regularizados tengan acceso a los servicios básicos municipales. Me parece que hay cerca de un poco más de 30 asentamientos irregulares que están ubicados en las partes altas de los cerros y que han sido o invasiones o algunas otras que han sido producto de vivales que venden los lotes lógicamente sin ningún servicio y sin ninguna protección para la familia. Con imágenes de Manuel Gris, para MVM Televisión, Rafael Ventura.